Muy bien, Labarto, tenemos un desafío aquí de nuevo, acá en el show de la mañana, en esta cámara que tiene un poder que a veces nos asusta hasta nosotros mismos. ¿Qué pasó? A ver. Porque estamos buscando, en realidad Adriana está buscando a sus dos hijas. Adriana tuvo gemelas en el año 81, las tuvo en Chamical, en la provincia de La Rioja, pero tiene los datos, tiene la información de que esas chicas están en Córdoba. Ahora, primero contamos las circunstancias, ¿por qué usted se aleja de sus hijas? Usted era menor, era muy chiquita, y su propia madre se las da a una pareja, a una familia. Sí, las dio en adopción a una pareja. ¿Apenas habían nacido? Apenas habían nacido, que yo no las conocí, no las alcancé a ver, porque de Chamical fueron trasladadas a La Rioja. Bien, ahí comienza la historia. Pero después usted recibe información de que esas chicas, que ahora son señoritas, digamos, ya tienen 81 o 30 años, están acá en Córdoba, porque la familia está de acá de Córdoba. Acá de Córdoba, sí, era una familia, vivían acá en Córdoba, ellos eran dueños de una concesionaria de auto. Ajá, esa es la información que tiene usted. No le han dicho el apellido, no le han dado el apellido. No le dieron el apellido, nada, pero sí la que me dijo, es la madrina de las niñas. Ella se llama Serrana Ayam, que es la madrina de las niñas ahora. Bien, y obviamente lo que quiere usted es contactarse con ella, simplemente para conocerla, para saber qué ha sido su vida. Nada más, porque yo sé mucho que yo ando enferma, quisiera verla. Nada más, no pretendo otra cosa que verla. ¿Cuánto hace usted que está en esta búsqueda? Y yo hace toda la vida, pero como soy tan pobre, digamos, sí, porque yo trabajo de empleada doméstica, hace seis años que sí, mandé cartas a muchos lados, acá incluso. No hacía bien esta radio, pero hacía de Miguel Clareá, nunca tuve respuesta. Mandé a Buenos Aires, tampoco tuve respuesta. Y bueno, y ahora intenté, por medio de ustedes, y tuve respuesta, me contestaron. Sí, Joaquín, a ver, para comprender la historia, pues una historia, son interesantes y varias hemos resuelto acá en el programa. Claro que sí. ¿La señora dio en adopción las chicas o cómo fue? Ella era menor de edad cuando tuvo a las hijas. Ah, fue mamá, siendo menor de edad. Siendo muy, claro, muy jovencita. Entonces la madre, la madre de ella, la abuela de las chiquitas, se las entrega en adopción a una familia. Pero las dio legalmente, sí. Las dio legalmente. Legalmente en tendencia. Sí, yo tengo entendido que sí, ella las dio legalmente, mi madre. En aquel momento era muy frecuente, ¿no? Este tipo de cosas, sobre todo en pueblos pequeños de las provincias. Es muy frecuente que no hubiera papeles tampoco en aquel momento. También, claro, claro. Pero a veces los papeles se conseguían de alguna manera. Y en este caso, bueno, ¿usted cree que, o lo que le han dicho es que, digamos, fueron dadas en adopción legalmente? Yo tendría, no me dijeron exactamente, pero sí, yo pienso que sí. Y, digamos, voluntariamente. Claro, exactamente. Sí, 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 voluntariamente. ¿Las dos chicas a la misma familia? A la misma familia. Dos gemelas, recordemos eso. Sí, dos gemelas. A la misma familia, porque ellos no podían tener hijos. Ellos fueron en busca de uno. Claro, y resulta, bueno, cuando usted da a luz, este, tiene dos. Tengo dos. Y bueno, y se las llevaron a las dos, porque dijeron, si no llevaban una, no podían ir. Sí, también se llevaban las dos. Y usted, ¿por qué sabe que están aquí en Córdoba? Porque la señora que la entregó a este matrimonio es de Chamicales, ella también. Ajá. Y ella me dijo que eran de acá de Córdoba. De acá de Córdoba. De acá de Córdoba. Esa es la única información que les da, como recién decía la madrina, están en Córdoba, pero no le han dicho, no le han dado mucha más información. Y qué dato podemos aportar para que las chicas inclusive se sientan identificadas con su mamá biológica. Acá tenemos, a ver, algunas fotos, aunque una foto suya es esta, cuando era más jovencita por allí, se puede encontrar algún parecido. Pero ya tenemos pocos elementos, así que los pocos que tenemos tratamos de utilizarlo. Claro, los elementos son, serían. La más joven es cuando yo tenía 16 años, que en esa época yo las tuve a ella, y la otra ya hace 5 años, mi foto. ¿Y qué edad tendrían las gemelas ahora? 30 años. 30 años. 30 años. 30 años. Es decir, gemelas de 30 años. 30 años. Que hayan llegado de La Rioja. Bueno, las chicas a lo mejor, los padres adoptivos no le habrán dicho, a lo mejor no saben, o si les han dicho que son hijas adoptadas. Bueno, esta es la mamá biológica que lo único que busca es conocerlas, nada más. Nada más, no pretendo más. Está bien. Ellas deben saber que la madrina de ella se llama Serrana Corzo, de Ayam. La madrina, que era un matrimonio entonces, ella quedó viuda, es sola. La señora murió, el padre... Había un dato de la concesionaria de autos. Eso también puede ser por allí un elemento importante. Que los padres adoptivos tendrían o habrían tenido... En aquel momento una concesionaria de autos. Una concesionaria de autos. Bueno, hay algunos datos para ir buscando, a lo mejor a un vecino, a alguien, puede aportar. Lo importante me parece es que la señora lo único que quiere es saber tiene el legítimo derecho a conocer a sus hijas, a pesar de todo lo que ha ocurrido. Dale, un abrazo. Y también sus hijas tienen el derecho constitucional de conocer su identidad. Su origen y su identidad. Y su origen y su identidad. Que estaría bueno que se encuentren, nada va a modificar, nada. Yo agradecería, agradecería, si alguien conoce o las ve, le encuentre un parecido. Nosotros tenemos abierta nuestra línea de mensajes de texto, vecino 2255, o también nuestros teléfonos de producción o nuestros correos electrónicos, para que nos aporten datos y estaremos en contacto con usted, señora. Bueno, muchas gracias. Muy agradecida ya por su atención. No, por favor, por favor. Bueno, gracias, Joaquín. Muy bien, aquí seguimos. Bueno, vamos a ver si podemos... ¿A qué la encontramos? Sí, yo creo que sí. A mí me parece que es bueno que se vean esas cosas. Qué sé yo, un poco volvemos al principio. Por ahí es difícil ponerse en el lugar de otro, tomar la posición de las chicas. Pero me parece que vale la pena que las chicas conozcan su origen y que la madre, que por distintas circunstancias se tuvo que deshacer de sus chicas porque era muy jovencita, también conozca el destino de sus hijas, ¿no? Así es. Porque van a seguir siendo por toda su vida sus hijas. Totalmente. Y las chicas van a ser por toda la vida hijas de esta señora, por más que no lo quieran. Y está bueno que por ahí se conozcan y se establezcan estas relaciones porque las chicas ya a los 30 años han resuelto su vida, la tienen por su lado, la señora no quiere reclamar nada. Estaría bueno si podemos juntarla.